GALAXY MUSIC ¡Esto es que tierra es esa perra! Lo que tú que da, más guerra que guerrero Si el enemigo sufre, allá es con su puchero Lo que tú que da, más guerra que guerrero Yo soy el uno, no, darte un estierro Somos los guerreros que te coyeron Muchos están afuera y otros adentro Pero con cubita no queremos intrigar Pero con cubita no queremos inventar Somos los guerreros que te coyeron Unito estén afuera y otros adentro. Que no te pase delito, pase de roca, inventa otro cuento. Tú sabes por qué tú fallas, por qué tú mientes en todo. Por eso nadie te sigue a la hora de check and don. Te pasas vendiendo humo y las uritas en tu show. Siguen pa' gozar de un guerrero, pa' demostrarte que aquí hay valor. Lo que esto queda es más guerra que guerrero. Si el enemigo sufre, allá estos oscucheros. Lo que esto queda es más guerra que guerrero. Yo soy el uno loco, date un entierro. Somos los guerreros que te cogieron. Muchos estén afuera y otros adentro. Pero con cubita no queremos intriga. Pero con cubita no queremos invento. Somos los guerreros que te cogieron. Muchos estén afuera y otros adentro. Pa' que no te pase delito, pase de roca, inventa otro cuento. La brata de potrero, se le calentaron los ensayes. Pa' que aprenda de una vez y se calle. Tú lo que quieres es un cantón de huevo. En tu cara todo se te traje. Tú no respetas lo que pasa en la calle. No. Tú no tienes valor. De la silla no sale y si se bomba se nunca asumió. Guerra. 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 El matador, el matador, papi, ¿qué te sucede? Yo no voy a demostrar más na' como la demuestre que usted. Traigo el uno, traigo el dos, yo traigo todas las cartas, yo soy tu creador. Traigo el uno, yo traigo de dos, pa' mi cubano, de corazón. Traigo el uno, 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 traigo el ¡Gracias por ver! 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 mueren niños a manos precisamente de esas armas de fuego, o sea, lo que queda para que esas peleas masivas y extremadamente violentas terminen a tiros, oiga, no es nada, está el caldo de cultivo completico, está la violencia, está el odio, están las armas, y como todos sabemos, también están las drogas. Y por cierto, mi gente, quiero mostrarles algo que también en Miami ha estado aconteciendo durante las últimas horas, oiga, hagamos algo, vamos a ver las imágenes, vamos a escuchar un fragmento de la noticia, y vamos a ir relacionándolo con un suceso que tuvo lugar hace poquiticos días, del que indudablemente están cogiendo ejemplo los jóvenes mayameros. ¡Buló! Alex, estudio. Bien, escuchan eso, una explosión, autoridades buscan un grupo de menores que vandalizó una residencia en tres ocasiones, su último ataque se tornó violento y terminó captado en cámara. El pasado viernes, estos menores lanzaron fuegos, como ven, fuegos artificiales dentro de la vivienda, causando daños, allá habían personas adentro, afortunadamente no hubo herido. Ahí lo tienen, mi gente, sí, efectivamente. Ahora los muchachos en Miami se están dedicando a llevar a cabo actos similares al ocurrido contra la embajada cubana en Washington. Sí, mi gente, sí, son los malos ejemplos con que convive la juventud en aquel país y que, por cierto, permanecen completamente impunes ante los ojos de todos. Y claro está, se muestra el doble rasero de la prensa de esa ciudad, porque usted no los ha escuchado condenar el ataque contra la embajada cubana. Ah, pero estos otros, no, estos otros sí le interesan, eh. Pues sí, mi gente, pues sí, tal, y les estoy mostrando. Mientras todo esto acontece, y repito, yo sí pongo noticias de las últimas horas. Mientras todo esto acontece en Miami, ya sabemos a lo que se están dedicando allí, y en este programa vamos a ver más. Mientras todo esto acontece allí, mientras el pueblo de Miami tiene las preocupaciones y la desesperación que hemos visto en estas noticias, oiga, yo quiero que usted vea a continuación un clarísimo ejemplo de a lo que se dedican ahora mismo los que en aquella ciudad osan llamarse comunicadores. Claro, mi gente, claro que los conocemos bien. Son manadas de feiniuseros que no conocen la verdad ni por asomo. Y también, mi gente, por supuesto, con esto que voy a exponer a continuación, hago un llamado a la comunidad para que no crea absolutamente nada de lo que le publiquen si no lo ven en sitios oficiales cubanos. Sí, porque a continuación vamos a ver cómo empleando precisamente el tema de la violencia, la gedionda de Miami emplea un documento completamente falso que supuestamente está firmado por el Ministerio del Interior en Cuba. Pero veamos, mi gente, veamos cómo estas auras tiñosas, tiñoseras, se burlan todo el tiempo de aquellos infelices que aún le creen lo que dicen. ¡Burlo! ¡Alber! Estudio. El Ministerio del Interior el otro día sacó una nota. Tú sabes, cuando ellos sacan una nota es porque ya no les queda más remedio. Ponme ahí la nota del Minin Sandy para ver qué dice. Dice aquí. Con motivo de la creciente ola de violencia y hechos delictivos que vienen afectando la tranquilidad ciudadana y violando los principios éticos de la revolución en mayúscula, hemos decidido conjuntamente con la Fiscalía General de la República crear la Operación Coraza 3 para hacerle frente al tráfico y consumo de sustancias prohibidas, aplicando la pena máxima por el delito de tráfico de sustancias prohibidas a 30 años de privación de libertad sin derecho a libertad condicional y por el delito de consumo de sustancias prohibidas a 15 años de privación de libertad sin derecho a libertad condicional. Reconocen que hay una ola creciente de violencia. Esto lo sacaron el 5 de septiembre. Por supuesto, mi gente, eso es mentira. Oiga, si cuando se lo digo, esta gente no respetan a absolutamente nadie. Oiga, qué clase de nota esa es que el DIC se sacó nada más y nada menos que el Ministerio del Interior de Cuba. Oiga, en este pedacito que vimos ahora y por razones de tiempo, solo me voy a referir a dos detalles. Como usted puede ver, en la falsa nota, la gedionda de Miami lee que aparece con motivo de la creciente ola de violencia y hechos delictivos. Sí, mi gente, sí, exactamente el mismo lenguaje que emplea la industria del odio en su falsa campaña contra Cuba para tapar todo eso que hemos estado viendo en este programa. Ocurre allá, delante de los ojos de todos ellos y con la clarísima intención de confundir al pueblo cubano. Pero es que, mi gente, precisamente, estas falsas líneas de mensaje, todos hemos visto cómo en nuestra televisión han sido completamente desmentidas por autoridades de este país. Oiga, y ni hablar lo otro que usted escuchó. Que si aplicar la pena máxima por el delito de tráfico de sustancias prohibidas, que si 30 años de privación de libertad sin derecho a libertad condicional, que si 15 años para aquel que apenas consuma la sustancia, mi gente, el que tenga un par de dedos de frente se percata que eso no tiene absolutamente que ver con nota oficial alguna de las que se publican en Cuba, que es una incoherencia de principio a fin. Cuando usted ha visto que en una nota de organismo alguno se puedan transformar las leyes aprobadas. Oiga, esta, repito, es una de las burlas más grandes que he visto en los últimos tiempos. Pero lo reitero, recuerde usted, lo hacen con supuestas notas oficiales, con supuestos audios. Todo es una falsedad vigente. Pero para seguir demostrando cuánta falsedad emplean para toda su desinformación, escuchen esto otro que también relata de la falsa nota la que dio onda de Miami. ¡Ponlo! ¡Alex, estudio! Organizar conjuntamente con las fuerzas del orden público y el orden operativo para lograr la mejor tranquilidad ciudadana y hacer frente a los delitos de robo con violencia con todos sus atenuantes, aplicando la pena máxima por el delito de robo con violencia en todas sus atenuantes sin el delito de homicidio a 30 años de privación de libertad con trabajo correccional con internamiento y sin libertad condicional. En el caso del delito de homicidio en todas sus atenuantes y cayendo todo el peso de la ley, claro, y de los tribunales populares a una sanción de pena de muerte sin apelación. General de Brigada, Lázaro Alberto Álvarez, Casa Ministro del Interior, Fiscal General Yamila Peña Ojeda. ¡Díganme algo de esto, mi gente! Oiga, que esto solo se procesa en la única neurona atrofiada que tiene Alexander Otaola. Oiga, mi gente, increíble lo que acabamos de escuchar, ¿verdad? Yo lo repito, ¿cómo pueden haber personas en Miami que le crean a este tipo? Que se bajen esta basofia. Mire, mi gente, increíblemente está hablando de robos con violencia y que con todas sus atenuantes se aplicaría la pena máxima por este delito. Mi gente, mi gente, mi gente. Como todos sabemos, las atenuantes son aquellas que para que entienda todo el mundo, lo que hacen es disminuir la gravedad del delito, no aumentarla. Mire usted si eso está escrito y dicho de forma burda y completamente mitómana. Y ni hablar, ¿verdad? Cuando dicen que caerá todo el peso de la ley y los tribunales a una sanción de pena de muerte sin apelación. Oiga, que ahí la burla alcanza ribetes superiores, ¿verdad? Es increíble, mi gente, lo burdos que son todos estos socotrocos que, lo repito, no respetan a absolutamente nadie. Oiga, y para colmo, usted escuchó la firma de la citada nota, ¿eh? Bueno, habla de general de brigada, ministro del interior, y como usted puede ver en absolutamente todas las publicaciones de este país, aparece como general de división. Mi gente, cuánta mentira, cuánta mediocridad, cuánta falta de respeto, ¿verdad? Sí, aunque a alguien le parezca increíble, este que está leyendo la falsa nota, aspira nada más y nada menos que a alcalde de Miami. Claro, mi gente, claro, cuando usted ve cosas como esta, puede comprender por qué todos son unos corruptos, unos ladrones. Porque, miren ustedes, ¿cuál es la cantera de que se nutren? Ahora, mi gente, les propongo entrar en un tema que durante los últimos días ha ocupado titulares en Estados Unidos, y específicamente en el sur de la Florida. Es la presencia de empresarios cubanos en aquel país. Pero, oiga, esta parte del programa, les propongo comenzarla con un artículo, sí, con un artículo publicado en el Nuevo Gérald, por la periodista que todos conocemos, responde al Departamento de Estado de aquel país, Nora Gámez. Pero, veamos, mi gente, veamos, porque no niego que el artículo tiene varias partes interesantes. Mire, por ejemplo, se reconoce que los empresarios fueron a Miami a aprender de cubanoamericanos exitosos para mejorar sus negocios, ¿eh?, y escuchar a funcionarios estadounidenses sobre cómo navegar las restricciones impuestas por el bloqueo estadounidense a la isla. Sí, sé que Nora pone embargo, pero todos sabemos que de embargo nada. Aquí, y valga la redundancia, no hay nada embarcado, y sí mucho bloqueado. Pero, como usted puede ver, se reconoce de entrada que efectivamente el bloqueo no solo existe, sino que se aplica y pone a este país en condiciones prácticamente imposibles de comerciar. Pero, continuemos, mi gente, continuemos. Hablando del momento en que se produce la visita, se reconoce, y escucha usted bien, porque esto es muy importante en relación a lo que vamos a estar viendo después, se reconoce que esto tiene lugar en un momento en que tanto el gobierno de Estados Unidos como el de Cuba han dicho estar estudiando formas de brindar más apoyo al sector privado. Sí, mi gente, sí, el sector privado es un reto o no para Cuba. Ha aceptado y asumido ese reto o no Cuba. Pero, continuemos, mi gente, ya les decía, más adelante van a comprender por qué enfaticé en esto. Vean ustedes, dice el artículo de Nora, que muchos dijeron que con esa visita buscan reducir costos y precios contactando directamente a los proveedores para no tener que comprar a revendedores. Lo que, claro está, encarece muchísimo los productos para los cubanos. Dicen también que ahora creen esos empresarios poder encontrar un mercado en Estados Unidos y nuevamente a pesar del embargo comercial contra Cuba. Dice que varios empresarios dijeron sentirse particularmente alentados por las nuevas regulaciones están anunciando prepara el gobierno de aquel país, lo que permitiría a los empresarios abrir cuentas bancarias en Estados Unidos. Algo que no pueden hacer ahora. ¿Por qué? Ahí está, debido al bloqueo estadounidense. Lo que le facilitaría a esos empresarios poder pagar a proveedores en el extranjero. Claro, mi gente, claro, es lo que hoy no puede hacer Cuba para comprar, por ejemplo, la canasta básica para su pueblo. Pero continuemos, mi gente, continuemos. Se dice que durante el evento los empresarios cubanos escucharon abogados, funcionarios del Departamento de Estado, del Tesoro y de Comercio, quienes explicaron cuáles son las regulaciones que permiten a las empresas norteamericanas exportar al sector privado en Cuba. Oiga, que como se dice ahí, hasta para el sector privado hay que cumplir regulaciones a la hora de comprar. Vuelva a imaginar usted lo que tiene que pasar este país para poder adquirir alimentos o medicinas. Vea usted como la historia efectivamente no es como tratan de contarla desde allá. Y continúa la noticia diciendo, aunque el embargo generalmente prohíbe cualquier transacción que involucre a Cuba. Claritico, claritico, mi gente, ¿verdad? Pero veamos, veamos este otro párrafo del artículo. Dicen que no es un proceso sencillo, que se requiere sortear las restricciones y solicitar licencias al Tesoro y el Comercio. Se reconoce que muchas veces las empresas estadounidenses le piden a las empresas que exportan a Cuba obtener autorizaciones adicionales. Sí, adicionales porque les preocupa el cumplimiento de las regulaciones anteriores. Sí, regulación sobre regulación. Clarito, ¿verdad? Oiga, y lapidariamente reconoce el artículo que muchas, pero muchas cosas siguen prohibidas para Cuba, aún y para los privados. Sí, mi gente, así de brutal es el bloqueo contra Cuba, oiga, descrito por un periódico completamente anticubano, el nuevo Herald. En medio de todo esto, los invito a ver a continuación apenas algunas de las reacciones de la extrema derecha anticubana basificada en el sur de la Florida. Oiga, recuerde usted, estos que vamos a ver a continuación son los que dicen amar al pueblo cubano, querer lo mejor para el pueblo cubano, los que prometen traer supuesta prosperidad a nuestro país y los que por supuesto te dicen, no, nosotros odiar a los cubanos, que va, nosotros los amamos. Pues bien, mi gente, escuchen ustedes las reacciones ante lo que está aconteciendo. ¡Bolo! ¡Albert Estudio! Pisis y los apagones, aún así, algunos cubanos americanos quieren invertir en Cuba y para ello han invitado a más de 70 empresarios privados a Miami. Algo que, claro, ha causado indignación en el exilio. Yo creo que está muy turbia todavía esa propuesta, no debo usar la palabra turbia, está muy confusa todavía y definitivamente nada en mi lucha por la libertad de Cuba no apoyaría jamás nada que beneficie a los militarotes y a los gorilas militarotes que hay en el poder en Cuba. Los cubanos americanos que tengan cuentas en Bank of America se comuniquen con su banco y le digan a su banco que si ellos hacen relaciones con la isla, si ellos facilitan dinero a los represores del pueblo cubano, usted se va a cambiar de banco, usted va a cerrar su cuenta en Bank of America. A esta gente se le va a facilitar el crédito, los dólares norteamericanos, la inversión, de verdad, yo te voy a decir lo que yo creo. Yo creo que todo esto es una payasada. Ahí lo tienen mi gente, sí. Las propias televisoras de Miami al servicio de esa industria del odio contra Cuba reconocen que en medio de lo que ellos llaman crisis y apagones en Cuba y en medio, por supuesto, del deseo de algunos cubanos americanos para invertir en Cuba, el exilio histérico está indignado. Sí, mi gente, sí está indignado porque más de 70 empresarios privados están en Miami. Claro, mi gente, claro. Todos sabemos que se trata del exilio histérico y frustrado, ese que está lleno de odio contra los cubanos. Esos que apuestan sus sueños más húmedos a rendir por hambre y necesidad a este pueblo. Estos que viven del negocio del dolor del pueblo de Cuba. Y tengo sobre eso muchísimas pruebas, mi gente, ¿eh? Pero aquí tenemos una prueba más de este asunto, sí. Oiga, fíjese usted que esto de las MIPIMES es algo que nuestro país ha aprobado y ha asumido como una necesidad. Sí, un reto que hemos afrontado, pero a ellos, a los odiadores, no les convienen porque lo que quieren para con Cuba es sangre, es desgracia, es muerte. Pero tengo una pregunta para ese exilio histérico. Vengan acá, ustedes no se pasan la vida diciendo que tienen la razón, que son superiores, que luchan contra una ideología que no tiene futuro. Oye, pero ustedes no lo demuestran, están completamente apendejados. Los veo con un miedo infernal. Mientras el gobierno de Cuba no rehúye estos retos, mira el miedo que ustedes le tienen. Claro, eso sucede cuando no eres portador ni de la verdad ni de la razón. Pero quieren ver un poquito más, mi gente. Quieren ver una prueba de efectivamente el reto que con todo valor, oiga, como dijo Díaz Canel, con guapería cubana, asume este país y al que ellos le tienen muchísimo miedo. Escuchen esto, mi gente, por lo Alex Estudio. Que puede ser que en la gama de 70 gente que yo traje habrá un nieto de un general, un primo de un dirigente cubano, un tipo de la inteligencia cubana, no lo dudo. Así respondió el ex congresista Joe García, una de las preguntas formuladas por Telemundo 51 sobre la polémica reunión realizada en Miami entre empresarios del sector privado en Cuba y funcionarios de la administración Biden, representantes del Departamento de Estado y cubanos americanos del sur de Florida que anhelan una Cuba próspera y democrática. Ahí lo tienen, mi gente. Mire usted cómo dejan claro quienes han asumido ese proyecto por allá que para nada son afines al proceso revolucionario. Y dejan claras sus intenciones, pero sin embargo Cuba ha aceptado el reto. Pero oiga no, los sanguinarios odiadores no quieren nada, nada, nada que beneficie al pueblo cubano en algo. No quieren nada que no contenga un odio desmedido. Si como todos sabemos hasta ahora han tratado de justificar el genocidio diciéndole a todo el mundo que el bloqueo es contra el gobierno cubano, que todo ese odio es contra el gobierno cubano, pero que el pueblo no. Ellos al pueblo quieren hacerle mucho bien. Pues mire usted, ahora es con el sector privado y comprobamos una vez más que todo, todo lo que dicen es completamente falso. Pero oiga no basta con que yo lo diga. No, no, este de hoy es un programa diferente mi gente. Yo les quiero demostrar a continuación aún con más argumentos que efectivamente los enemigos del pueblo cubano son asesinos a sueldo, son genocidas y lo repito una vez más odian y con todo a este pueblo. Sí, todo esto que ellos están haciendo y he demostrado fehacientemente lo sustentan. ¿Ustedes saben qué? Por supuesto. Además de en el bloqueo asesino. Oiga, en la situación que ahora mismo existe en el mundo y que ellos saben, gracias al esfuerzo de este país, a la capacidad de resistencia de este pueblo y a la inteligencia de sus dirigentes, a Cuba aún no ha llegado. Escuchen mi gente, apenas estos fragmentos que les he escogido y nos muestran cómo está ahora mismitico este mundo en que vivimos. Pero repito, mientras usted lo ve, le pido lo vaya relacionando con los deseos oscuros y repito, sangrientos del exilio histérico anticubano. Sí, ese exilio histérico que por supuesto conoce de sobra cómo está viviendo ahora el mundo y tratan también de aprovechar todo eso para liquidar al pueblo cubano. ¡Polo! ¡Albert! ¡Estudio! La ONU lanza un llamado por el empeoramiento de la crisis alimentaria a un tema importante. Claro, Ángela, según el Programa Mundial de Alimentos, la crisis mundial de hambre ya alcanza a 783 millones de personas que según las propias palabras de una de las voceras de la ONU no saben cuándo volverán a comer o si de hecho volverán a comer y las necesidades son cada vez mayores en medio de tantos desastres naturales, también las guerras en curso y un altísimo costo de los fertilizantes. La agencia estima que casi 47 millones de personas en más de 50 países están a solo un paso de la hambruna y se calcula también que 45 millones de niños menores de 5 años padecen desnutrición aguda. La demanda de los servicios del Programa Mundial de Alimentos aumenta incesantemente y esto está sucediendo justo cuando los fondos para las operaciones de ayuda humanitaria se están agotando. En el Programa Mundial de Alimentos hemos tenido que tomar la angustiosa decisión de recortar las raciones de alimentos para millones de personas vulnerables y hay más recortes en camino. Ahí lo tienen mi gente, sí, la Organización de Naciones Unidas ha lanzado un llamado por el empeoramiento de la crisis alimentaria en el mundo, sí, 783 millones de personas no saben cuándo volverán a comer o si de hecho volverán a comer. La hambruna circula peligrosamente los aires mientras 45 millones de niños menores de 5 años usted lo escuchó padecen desnutrición aguda. Oiga, en medio de las enormes dificultades que enfrentamos ni uno solo es cubano. Pero usted escuchó a la directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, sí, el hambre aumenta incesantemente mientras disminuyen los fondos para enfrentarla. Se agotan los recursos para operaciones de ayuda humanitaria y han tenido que tomar la angustiosa decisión de recortar las raciones de alimentos para millones de personas que ahora mismo precisamente están muriendo de hambre. En medio de esta situación mi gente es que los enemigos del pueblo cubano ya sabiendas de lo que están haciendo emprenden esos planes macabros que estamos viendo. Pero escuchemos un poquitico más mi gente. Escuchemos cómo está ahora mismo la América Latina. Como vemos aquí solo en América Latina y en el Caribe según el último informe de la FAO en 2021 el número de personas con hambre creció en más de 4 millones y hay unas 56,6 millones de personas en situación de hambre en la región. En Latinoamérica 4 de cada 10 personas viven con inseguridad alimentaria un concepto que engloba la malnutrición la desnutrición el hambre y la pobreza extremas y que Naciones Unidas lo define como la probabilidad de una disminución drástica del acceso a los alimentos. El Caribe es la subregión que representa la mayor proporción de población afectada por el hambre. Haití tiene casi el 50% de su población en situación de hambruna. Sí, usted lo ha escuchado bien. 4 de cada 10 personas viven con inseguridad alimentaria y recuerde usted que en ella está englobada la desnutrición el hambre y la pobreza extrema. Oiga, usted lo acaba de escuchar describen que en Haití el 50% de su población está en situación de hambruna. Caramba, mi gente, como les he estado diciendo está más que demostrado o no que en medio de este contexto es marcado el genocidio que lleva a cabo el gobierno de Estados Unidos y los odiadores del sur de la Florida contra el pueblo cubano. Oiga, de verdad que yo pido que a todos esos cubanos que han participado y participan en esto aunque sea en ausencia sean sancionados en tribunales cubanos cada uno por su grado de participación en el gravísimo delito de genocidio. Sí, de genocidio contra el pueblo cubano. Dígame si se puede ser más cínico y más HP que los enemigos de este pueblo pero solo les digo algo estoy más convencido que nunca que todo eso se paga que la vida les va a cobrar y por cierto bien caro. Mi gente con esto me despido por hoy recuerde usted que ahora nos vemos el domingo en la noche hasta el domingo mi gente de genocidio Gracias por ver el video.